Bueno, sí, ajá, sí, aquí Poncheto transmitiendo de Japón Plan y Chocolata Mamaya, ajá, con mi güera y su sobroso canapia, sí, sí, ahí está. Sonidero pa' que bailes cumbia, sonidero pa' que goces cumbia, sonidero pa' que bailes cumbia junto conmigo en la rumba. Sonidero pa' que bailes cumbia. Para beber, güera peda, con tu sabroso huarapo, para beber, güera peda, con tu sabroso huarapo, güera peda, güera peda. Para beber, tu fresco huarapo, güera peda, güera peda, para beber, tu fresco huarapo. Y después que me lo des, güera peda, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Güera peda, ¿dónde vas? Cuando pares de beber, güera peda, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Güera peda, ¿dónde vas? Cuando pares de beber, güera peda, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Güera peda, ¿dónde vas? Y después que me lo des, güera peda, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? En producciones, este, soltero reconcilio, un saludo, ajá. La máxima salivar, Juan Estrellas. Doctor Caso, doctor Caso. Este, este, directamente en el día de Japón, claro. Estamos transmitiendo Japón, claro. Y también un saludo para, este, este de la peda, digo, para el, este, un pedo de Jesús Morales. Ajá. Oye, mi güera, oye, 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 mira, mira, ¿cómo baila la güera, eh? Este, la güera, este, baila, mira, ¿cómo baila, eh? Cózala, 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 cózala. Oye, este, ay, qué bonito se baila, eh, mi güera. Échale, mi güera, échale. Ah, el boludo, sí, el boludo, ajá, allá en New York, ajá. La miola merinaca, digo, mexicana. Sonidero, sonidero, pa' que bailes cumbia, sonidero, pa' que goces cumbia, sonidero, pa' que bailes junto conmigo y con ella bailes una rumba, sonidero, pa' que bailes cumbia. Ajá, sí, sí, ajá, con chicos, se le está preguntando a esta vacanza, sí, 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 sí. Para beber, güera, peda, con tu sabroso guarapo. Para beber, güera peda, con tu sabroso guarapo Güera peda, güera peda, para beber tu fresco guarapo Güera peda, güera peda, para beber tu fresco guarapo Este, este, pues, suena el ritmo, al con las machacas Y después que me lo des, güera peda, donde vas, donde vas Güera peda, donde vas, cuando pares de beber Güera peda, donde vas, donde vas, donde vas, güera peda, donde vas Y después que me lo des, güera peda, donde vas, donde vas, donde vas Güera peda, donde vas, cuando pares de beber Güera peda, donde vas, donde vas, donde vas, güera peda, donde vas Y después que me lo des Fuera peda donde vas, donde vas, donde vas Fuera peda donde vas cuando pares de beber Fuera peda donde vas, donde vas, donde vas Fuera peda donde vas Fuera peda donde vas, donde vas, donde vas